Música 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 Hey que pasa chavales En el anterior video de Marvel Estuvimos Yendo a la campaña Y estuvimos enseñando también Personajes que tuve Porque adelante Adelante bastante porque tenia nivel 2 A nivel 8 Y ahora pues Más un voz de gallo Ayer estuve Jugando fuera de cámara Y subí de nivel 10 Y tengo nuevos personajes Entonces lo que quería deciros Que me tienes que decir los comentarios Eso por otra parte Que cristales Haga el cristal de genio O el cristal de ardiente Porque me dijisteis Que hiciera 150 runas Que ahorraria 150 runas Para conseguir un personaje De 3 o 4 estrellas Eso lo que haremos también Vale, pero tengo Problemas de capturadora Vale, voy a bajar voz Porque creo que me escuchéis a mi también Voy a poner unas cosas Y bueno, quiero enseñaros Los luchadores Los luchadores que tengo aquí presente Vale, aquí tenemos 2 luchadores 1, 3 Los otros ya los conocéis Porque ahí lo grabé Cool Booster, Iron Man Super Y Gamora Vale, que eso ya lo que tenéis Y Ultron Que lo he ascendido Bueno, lo que voy a hacer ahora hoy Porque no sé cuánto tiempo voy a grabar Bueno, vamos a luchar en En... Campaña, vale Porque estoy ahí un poquito chungo Porque me estoy quedando atacado Porque ya está complicándose la cosa Porque si están mejorando a un héroe Vale, y lo que estoy haciendo es Mejorar a un héroe Porque si mejoro a todos los héroes Uno por uno No, uno Los juegos más criativos Voy a mejorar a Ultron Luego... A... A... A Gamora O etc Entonces, estoy Mejorando solo Solo a un personaje A Ultron Solo estoy mejorando a ese chaval A ese personaje No es un chaval Es un personaje, vale Entonces, vamos a seguir Vale Vale Perfecto Vamos a este Bien Lo tenemos Vamos a luchar Lo que quiero es llegar a 6 minutos o 7 Porque tengo problemas de memoria Entonces Para... Para estar tranquilo 6 o 7 minutos Va bien Eh... También quería comentaros Que... Para agregarme En el Marvel Porque un amigo me llama Ya me ha agregado Y le he agregado Es a 1556 Vale Entonces Vermix O el sujeto Que me está... Que me está viendo Y todo eso Prefiero Que vosotros me busquéis O... O busco yo vosotros Me dice en los comentarios Como os llamáis Yo lo busco tranquilamente Y os busco Y ya está Y me agregáis Y podemos hablar si queréis Si queréis, eh Yo no os obligo Vale, entonces Vamos a pegar el rayo negro Vale, este está guapísimo Ojalá el rayo también Pero con 3 estrellas Para tener el último ataque Que me molaría tener... No lo voy a hacer nada No lo voy a hacer nada Vale Y bueno eso Que... Que a mí me encanta este grandísimo juego Vale, porque ya se ven muchas visualizaciones Vale, en un día casi 20 visualizaciones Y también quiero que le deis los likes Porque quiero saber si os gusta bastante bien el juego O si no os gusta pues... La manita al revés Vale Entonces... Pues eso Si os gusta Dale likes Por lo menos quiero tener 20 likes Vale No os obligo... Me está obligando Ambas que... Poner likes No, no Me gusta que os deis likes Porque quiero saber Si os gusta el juego Vale Entonces Vamos a seguir adelante Otro de esto Y vamos a otro de esto Otro de esto Y tenemos a... Ciclón Creo que se llama este... Ciclón Me parece que me ha pasado Ciclope Bueno... Parecido ¿Vale? No estamos muy de esto ¿Vale? Tengo mil de vidas ¿Sabes? Imaginate... Imaginaros... Mil de ataque Con un golpe que le des Yo lo has matado Eso está guapo ¿Eh? Veas Bueno... Luchadores cósmicos Cuentas con ventajas Sobre los tecnológicos Vale Mira Cómicos y tecnológicos Me parece porque acaba en post Vale Vamos a atacarle Atacarle siempre Siempre Aunque miren vosotros Hagais esto Lo estamos haciendo Vale No hace mucho Pero cuando hace esto Mira igualmente Entonces pues... Si Me va a parar algo Pero no... Me he quitado lo suficiente ¿Vale? Porque... Madre mía Me he tragado todo eso Estoy fácil de decirme Tienes que lanzar rayos Cuando se quitan las gafas Cuando se quitan las gafas Tío Cállate ya Vale, vale Toma, toma Toma Y toma Vale, vale, perfecto Perfecto No, 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 no Vale, vale, vale Ahí estamos Ahí estamos Vale, eh Toma Saca tragar toda la piedra Vale, perfecto Ultron Vale, vale, vale Seguimos Solo puedes adquirir insignia de combate en Versus Usala para obtener cristales exclusivos Eso es lo que quiero contar Lo de Versus He visto que para conseguir runas Tenemos que luchar en Versus Porque ahí se puede conseguir toda la runa O Aquí en En modo compañía Vale Es este Aquí finalizaremos Luchando contra el guerrero Y eso Que como llevamos 5 minutos Lo siento mucho Porque he tenido un problema de capturadora Y de memoria Entonces Eh Hoy Haré un poquito menos Y luego ya haré más Para probar Si más o menos Va bien y todo eso Vamos a Curarlo Porque quiero ganarlo Vale Y vamos a Yo creo que cuando acabe esto Vamos a luchar contra este Mejoraré Eh El Ultron Porque quiero mejorar a tope Porque quiero saber El último ataque que tiene Y podemos aprovechar De los ataques que tiene El chaval El chaval El chaval Tengo el chaval aquí Clavado en el cerebro Que no para Y dándolo por culo Vale Dale Ya va el Superman Vale va Dalo Vale le damos Le damos Tiene un ataque ya 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 Cágatelo ya Cágatelo ya Cágate esto también Vale perfecto Madre mía ya Esto va a estar más chungo Que Esto va a estar más chungo Va a estar más chungo Ya verás tú Te voy a perder Voy a perder No eh Párate eh tío Para que de pecar Ya Tía y escudo. ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí dale! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡No tío! ¡Ya estén de pescar patadas! ¡Coño! ¡Pesao! ¡Lo siento por la palabra! ¿Vale? Pero cuando me pongo muy nervioso me pongo... ¿Vale? Un cristal. ¡Vale! ¡Ya hemos terminado! ¡Vale! ¡Ya hemos terminado! ¡Vale capturadora! ¡No! ¡No empeces a molestarme! ¿Vale? Quiero terminar bien y subirlo bien. ¿Vale? Que me gusta mucho subir videos y todo eso. Me gusta tener suscriptores. Compartirlo tambien. ¿Vale? Que me gustaría mas. ¿Vale? Premios. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bien! 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 ¡Las runas! ¡Perfecto! ¿Que mas no? ¿No? ¡Sí, sí, sí! ¡Ira, ira, ira! ¡Boom! ¡Vale! Mmmmmmm... ¡Abrir cristal! Vamos a abrir cristal. Vamos a mejorarlo. Y ahí, a finalizaremos con el... Ultron. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vamos! Vale, tío, tarda más, tío Que la coxa, vale Ahí estamos Vale, aquí es lo del héroe, ¿vale? Ahora lo que me sale Allá vamos Por favor, por favor Por otra vez un tron ¡Hala! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Por favor, tío, que se grabe esto, ¿eh? Por favor ¡Madre mía! Tengo un trono mejorado ¿Cómo? ¡Flipo! ¡Flipo! ¡Eh! Me estoy quedando flipao Me estoy quedando flipao ¡Eh! Tío, que se grabe esto, por favor ¡Madre mía! ¡Flipo! ¡Vaya tela! Bueno, chavales ¿Habéis visto eso, no? Me he quedado flipao Me tenéis que decir en los comentarios ¿Qué es que significa eso? Porque me ha parecido como un tron En esto en... Como invisible Entonces, ¡buah! No sé, no sé, no sé Vamos a abrir, ¿vale? Vamos a darle ya rápido, ¿vale? Quiero ya terminar ya esto Porque así lo subo ya Porque tengo miedo que me pare esto, ¿vale? Vale, 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 perfecto Vale, vale, vamos 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 Para, para, para Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bien Para ¡Perfecto, tío! ¡Perfecto! Eso es asustado, lo siento, ¿eh? Creo que eso es asustado No lo sé ¡Madre mía! Mejorar luchadores Por favor, tío Que no sé qué es eso Me ha salido como... Ultrón Pero mejorado Porque es repetivo, ¿no? ¡Madre mía, chavales! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? A ver Espera ¡Información! Vale Bueno, chicos Eso es todo por hoy Mírate, mira la cámara hostia Ahí, ahí No, ahí Vale Eso, chavales Ha sido un... Un favor que le hacéis a vosotros, ¿vale? Porque Más bien No sé lo que ha pasado Y bueno, chavales Eso es todo por hoy Nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao